Mi madre no se llama Chacha Este es un bloque racializado No me toques Todavía No me toques 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 Todavía Este es el bloque Este es el bloque racializado ¿Eres racializado? No Fuera de aquí No éxito No me toques No me toques No me toques ¡Muera! 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 ¡Deja de grabar! ¡Te dejo de grabar! ¡No! 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 ¿No ten lookin breathing o having a queso? ¡Banca! ¡Banca!